¡Vamos! ¡Vamos! Divino, con tu ser divina, toberón de Dios Todos celebramos, estamos ansiosos Por el nacimiento del niño Jesús Estudios encendidos, iluminando el mundo, Enquiliadas penales, viviendo. Feliz, feliz, feliz Navidad. Feliz, feliz, feliz amistad. Feliz, feliz, feliz Navidad. Feliz, feliz, feliz amistad. Luz divina, corredor del león. Vivir de nuevo, Luz divina, corredor del león. Salvando. Luz divina, corredor del león. 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 ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz, noche de hoy! ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz, noche de hoy! ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! 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 Feliz, feliz, feliz Navidad. Feliz, feliz, feliz Navidad. Feliz, feliz, feliz Amistad. Feliz, feliz, feliz Navidad. Feliz, feliz, Nochebuena.